Miren la basura, lo tonto. De gente cerda. No quiero ofender a nadie, amigos. Pero ando doing vlogging. Recogiendo lo que otros dejan. Este es un mini video. Y... Ando recogiendo y este lago está bellísimo, amigos. Ya voy con tres millas, más tres de regreso, son seis. Bueno, de Smirna Vlogs. Amén.